¡Gracias! Felicidades en este día Que tu destino te brinde siempre Felicidades en un cielo hermoso De dicha eternidad Alegre siempre tu corazón Será un milagro toda tu vida Gloria enrollada de realidad Y que en tus sueños también recibas Un tierno beso de felicidad Felicidades en este día Que tu destino te brinde siempre Felicidades en un cielo hermoso De dicha eternidad Alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Gloria enrollada de realidad Y que en tus sueños también recibas Un tierno beso de felicidad Un tierno beso de felicidad Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y en tu día brilloso Que los cumplas feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!